Atención, vamos con señal en vivo en este momento acerca de las declaraciones que ofrecen las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Nos enlazamos con la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en este preciso momento. Vamos con el audio ambiente. ¿Puedo comentar un poquito? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Como siempre les agradezco el haber venido a la convocatoria que les hicimos el día de hoy para informarles realmente el tema de lo que sucedió el día de hoy en la mañana. Quiero dejar claro que las acciones que tomó el día de hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud están totalmente fuera de contexto. Y por mi parte y por parte de nuestro equipo, nosotros estamos totalmente viendo por qué tomaron ese tipo de decisión, por qué rompieron el diálogo, si nosotros hemos estado platicando con ellos durante más de tres, cuatro meses. Creo que este tipo de medidas que hicieron hoy los sindicalistas, los del Sindicato Nacional de Trabajadores, contraviene cualquier situación legal aquí en Guatemala. Primero, al haber obstruido la libre locomoción de los guatemaltecos, cosa que nosotros siempre hemos estado en desacuerdo y mantenemos nuestra condena en ese aspecto. No dejaron pasar algunas ambulancias, cosa que atenta contra la sociedad guatemalteca. Y nosotros siempre hemos sido respetuosos del diálogo y hemos demostrado durante nuestra gestión en el Ministerio de Salud Pública que nuestro equipo en toda la historia que tiene el Ministerio de Salud Pública nunca había favorecido tanto a todos los trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bueno, con esto quiero manifestarles que el Ministerio de Salud Pública se ha preocupado desde el primer momento en que los trabajadores tengan un mejor salario y más digno para que puedan vivir en una forma más cómoda. Hemos trasladado a los médicos profesionales y afines al reglón 011, les hemos incrementado el salario. A los trabajadores del Ministerio de Salud Pública les dimos los aumentos, que ustedes saben, del 15, 10 y 8 por ciento. Hemos gastado aproximadamente 1.060 millones de quetzales, 1.060 millones de quetzales para ser enterados. Y el día de hoy, realmente las acciones que tomó el sindicato no las vamos a permitir nosotros. Yo he sido una persona que abierta al diálogo completamente, pero las personas que me conocen, yo soy firme en mis convicciones y no se puede dar ese tipo de respuesta a la población de Guatemala. Y lo condeno de tomar una arteria tan importante como la Calzada Russel y la San Juan, cerrarla sin ningún motivo y venir a tomar el Ministerio de Salud. Estuvimos reunidos hoy en la mañana con mi equipo, con mis viceministros y con mis gerentes y habíamos visto una ruta para mantener el diálogo con la gente del sindicato. Desde ayer, a mí me molestó mucho la actitud de ellos, que vinieron a insultar a mis viceministros, vinieron a insultar al director de recursos humanos. Y eso contraviene la ley, porque ustedes saben que cualquier trabajador del Estado, cualquiera, que insulte a una autoridad superior, está sujeto a la ley del servicio civil. Por el momento, vamos a hacer un compás de espera. No tengo ninguna intención de renovar ahorita el diálogo. Nosotros tenemos medidas, y quiero decirles, tenemos medidas, tenemos un amparo que nos favorece a nosotros que no se pueden suspender en el país las actividades en los hospitales y en los centros de salud. Si llega a pasar eso, yo ejecutaré el amparo y las consecuencias serán para las personas que estén haciendo y cerrando los servicios de salud. Eso es prohibido en Guatemala y va contra la ley y contra la salud de todos nuestros guatemaltecos. Así es que yo invito a los trabajadores del Ministerio de Salud Pública que sigamos trabajando en armonía, que continuemos viabilizando procesos y mejorando los procesos, pero sin medidas de hecho. Las medidas de hecho no van a resolver nunca nada y nosotros no estamos dispuestos a tolerarlas. Nosotros dejamos claro que una de las situaciones que no queremos que pasen es que se vayan a entorpecer los procesos durante el próximo domingo. Esto podía ser un detonante y entonces nosotros estamos en contra de cualquier situación jurídica que pueda conllevar a que se altera el proceso electoral del domingo. Por el momento eso es lo que les tengo que informar. Si tienen alguna pregunta, aquí están mis abogados y están mis viceministros que quieran hacer, con gusto se les respondemos. Ministro, que dentro de la demanda... Información oficial, como nosotros la presentamos acá en TN23, todo noticias, escuchábamos entonces justamente las declaraciones del Ministro de Salud Pública, Dr. Carlos Soto, refiriéndose a las acciones que han venido implementando los sindicalistas durante los últimos días y sobre todo lo que ocurrió hoy. Prácticamente taparon el trébol por completo en ambos sentidos. Y esto generó un tremendo impacto vehicular en las zonas aledañas. Así escuchaba usted la conferencia de prensa de la postura de las autoridades.